Una prueba de los resultados que mediante la amplia cooperación del gobierno a la educación física se han obtenido en el Perú, es la inauguración de la Casa del Deporte, obra de grandes alcances que tiene un valor inestimable para el deportista nacional. En esta nota cinegráfica presentamos algunos de los elementos más populares en los diferentes deportes que reciben de manos del Jefe del Estado sus diplomas de campeones sudamericanos. ¡Gracias!